Fui yo. Ah, ok. Ok, estoy llevando un amigo explosivo, locochón. Uy, si el arco lo veo bien medio hundido, hueván. Ok, es... ¿Cómo dejo esto? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Unos momentos después... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Locochón! ¡Trae agua, trae agua! Tranquilo, tranquilo. ¡Llama a los bomberos, llama a los bomberos, locochón! Adiós. ¡No!